Llevo a los cardeales saludos Allá para el señor Sapo Bautista Allá en el estado de Washington Échale suegro Rigo Y no se me enoje suegro Sombra de peñazón Ilusión más de peña Y échale a ver Bautista Y va los cardeales saludos Allá para nuestro gran amigo Catarino Arellano Allá en Guadalajara Échale con pacata Arriba chapata Rico Un sabor Saludos a paciencia Más que te hagas Casi dos Otra Seis Coisas El sabor Gracias por ver el video.